Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia del sector Villajuana, Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, canal 41 y en nuestras redes sociales. Las intenciones en esta eucaristía, Celestina García, Justina García, Ramos Guerra, Ana Guerra García, Eloisa María Soto, Bolívar García, Domingo García, Fonso García, Freddy Bautista, Fellito y Yolanda Novoa, Alicia Guerra y Rosita de Vanderhorst. El Señor nos convoca hoy a celebrar la fiesta de San José y el significado de su misión en la vida de Jesús y de su Madre María. Su vida fue muestra de bondad y obediencia al Padre. Contemplar la figura de San José y la vocación a la que Dios le llamó tiene que movernos a todos para acercarnos a Él con una actitud de profunda humildad y admiración. Y sabernos tocados también nosotros por la gracia de Dios que cuenta con lo que aparentemente es insignificante para realizar su plan de salvación. Pidamos a San José que interceda por nosotros para que aprendamos a entregarnos sin reservas al plan de salvación de Dios. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración. El reverendo Padre Robert Valentín Alcántara y su acompañante Daniel Pérez. Con entusiasmo iniciamos la Santa Misa. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos. A causa del antiguo pecado de tu pueblo. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos en este día a celebrar la solemnidad de San José, esposo de la Virgen. Cuánto aprendemos de San José. Sobre todo a ser humilde, a escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por Dios. Para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor, reconociendo que tantas veces no hemos sido humildes, no hemos escuchado y no hemos obedecido la voluntad del Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa los poderes amados. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa los poderes amados. gloria a los poderes amados. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Cont importante, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en lo alto de los cielos. cielos y en la tierra pasan los dos del amado tú solo eres santo tú solo eres altísimo con el Espíritu santo en la gloria de Dios Padre gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasan los dos del amado oremos concédenos Dios todopoderoso que la iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén amén la primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel esta lectura nos invita a estar en la presencia constante del Padre debemos estar consolidados con el reino de Dios para ganar la morada celestial el reino de Dios es para siempre escuchemos lectura del segundo libro de Samuel en aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor ve y dile a mi siervo David esto dice el Señor cuando tus días se hayan cumplido y te acueste con tus padres afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre yo seré su padre y él será para mi hijo tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia tu trono permanecerá por siempre palabra de Dios su linaje será perpetuo cantaré eternamente las misericordias del Señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades porque dije tu misericordia es un edificio eterno más que el cielo has afianciado tu fidelidad su linaje será perpetuo sellé una alianza con mi elegido jurando a David mi siervo te fundaré un linaje perpetuo edificaré tu trono para todas las edades su linaje será perpetuo él me invocará tú eres mi padre mi Dios mi roca salvadora le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable su linaje será perpetuo la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en esta carta se nos revela la justificación obtenida por la fe por ello todo es gracia a la promesa a Abraham te hago padre de muchos pueblos en su encuentro con el Dios vivo escuchemos lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos hermanos no fue la observancia de la ley sino la justificación obtenida por la fe la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo por eso como todo depende de la fe todo es gracia así la promesa está asegurada para todas las descendencias no solamente para la descendencia legal sino también para la que nace de la fe de Abraham que es padre de todos nosotros así dice la escritura te hago padre de muchos pueblos al encontrarse con Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe Abraham creyó apoyando en la esperanza creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones según lo que se les había dicho así será tu descendencia por lo cual le valió la justificación palabra de Dios le alabamos Señor el evangelio de hoy está tomado según San Mateo en este se nos revela el plan salvífico de Dios para con la humanidad y el perdón de nuestros pecados nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio sólo tú tienes palabras de vida eterna sólo tú tienes palabras de verdad sólo tú tienes palabras de vida eterna sólo tú tienes palabras de verdad el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según San Mateo gloria a ti Señor Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo José su esposo que era justo y no quería denunciarla decidió repudiarla en secreto pero apenas había tomado esa resolución se le apareció en sueño un ángel del Señor que le dijo José hijo de David no temas reparo en llevar a María tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo darás a luz un hijo y tú les pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados cuando José se despertó hizo lo que había mandado el ángel del Señor palabra del Señor que por la proclamación de este santo evangelio se nos perdonen nuestros pecados amén bien pues agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de escuchar esta palabra agradecemos al diácono que nos ha hecho la lectura de este evangelio y a todos los demás lectores miren que viendo la imagen de San José todo esto que hemos escuchado en estos textos hay tres tres cualidades que ya le mencionaba ahorita que nosotros debemos fomentar en nosotros sobre todo este tiempo de cuaresma que estamos viviendo esta solemnidad de San José es como un oasis en medio de este tiempo de cuaresma y nos invita a ver tres elementos primer lugar escuchar 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 a Dios escuchar a Dios que hace José cuando viene el Señor y le dice no San José José tranquilo que esa muchacha es de Dios él escucha primera cualidad nosotros hay muchas realidades nuestras que no la cambiamos porque ni siquiera nos damos cuenta que tenemos que cambiarla porque no escuchamos lo que Dios tiene que decirnos escuchar a Dios escuchar a Dios como lo hizo San José segundo que ya también le mencionaba la humildad para reconocer lo que Dios me está pidiendo dice un elemento esencial cuando nosotros vamos a confesarnos es que lo que no reconocemos no lo confesamos y lo que no confesamos no se nos perdona o sea pero hay que ser humilde para reconocer que lo he hecho hay que ser humilde para reconocer que es el Señor que me está hablando y no encerrarme en lo que yo quiero en lo que yo busco en lo que yo deseo sino dejar que Dios sea quien actúe a través de mí y lo tercero y más importante porque muy bien si escuchamos muy bien si reconocemos pero de nada sirve si no lo llevamos por práctica si no lo llevamos a la obra si no hacemos esto una realidad y por eso termina diciéndole el Evangelio y José hizo lo que le dijo el ángel ya no es solo escuchar ya no es solo entender hay que hacer y por eso la invitación que se nos hace durante este mismo tiempo de cuaresma es justamente hacer obras de caridad no a pensar cuáles son las obras de caridad hacer obras de caridad es hacer ayunos es hacer oración no es a saber qué bueno es hacer oración para qué hacemos el retiro de cuaresma no es para hacer un retiro de cuaresma es para llevar a la práctica aquello que vivimos en el retiro de cuaresma y es algo que por ejemplo me llama siempre muchísimo la atención una canción de song by four a Cristo hay que vivirlo a Cristo hay que vivirlo y San José nos enseña eso nos enseña a hacerlo y hacerlo con humildad qué hizo San José lo que le tocaba lo que se le pidió en cada momento qué me toca ahora acoger a María ok pues venga María qué me toca ahora salir corriendo para el pejito pues venga vamos para el pejito qué me toca ahora salir a buscar el muchacho que se nos perdió pues vamos a buscar el muchacho hacer lo que me toca lo que se me pide y desde ahí entonces nosotros pues llegaremos a la santidad como decía un sacerdote formador mío en el seminario que lo escuchó en otro sitio pero yo se lo escuché en ser santo consiste en hacer todo y solo lo que te toca desde ahí llegamos a la santidad vamos a pedirle al Señor que nos dé ese espíritu esa gracia que le otorgó a San José para poder vivir como auténtico esposo de María Santísima como auténtico padre de Jesús escuchando reconociendo y obedeciendo que así sea amén vamos entonces a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras súplicas nuestras necesidades porque Él nos escucha y Él que es rico en misericordia nos atiende por la paz de las naciones y por sus gobernantes para que todos los hombres del mundo podamos sentirnos libres y respetados roguemos al Señor te rogamos óyenos por los padres de familia para que con el apoyo de Dios sean ejemplo de fe santidad para sus hijos roguemos al Señor te rogamos óyenos por las familias que sufren la falta de trabajo o la de nutrición para que encuentren la ayuda y paz que necesitan roguemos al Señor te rogamos óyenos por nuestra comunidad para que todos lleguemos a ser una verdadera familia cristiana roguemos al Señor te rogamos óyenos oremos por todos los padres de familia para que vean en la figura de San José ese modelo de esposo ese modelo de padre que escucha que obedece a Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos escucha Dios de amor y de misericordia estas súplicas que en voz alta te presentamos y las que quedan en nuestros corazones si tú bien conoces tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos amén llevemos al Señor el vino y el pan llevemos al altar la viña y el trigal el Señor nos dará él nos dará su amistad llevemos al Señor trabajo y dolor llevemos al altar ofrendas de paz el Señor nos dará él nos dará su amistad llevemos al Señor pureza y amor llevemos al altar ofrendas de paz el Señor nos dará él nos dará su amistad les invito a que oren conmigo mis hermanos hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios todopoderoso el Señor reciba en sus manos este sacrificio para la valza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te pedimos Señor que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu unigénito nacido de la Virgen María merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José esposo de la Virgen porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen a la Virgen Madre de Dios al servidor el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles alaban tu gloria te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo es el Señor Dios del Universo los cielos y la tierra están llenos de su gloria santo es el Señor Dios del Universo los cielos y la tierra están llenos de su gloria porque santo es el Señor en el cielo en la gloria santo es el Señor en el cielo en la gloria oh sana 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 al Señor Santo es el Señor, Dios del Universo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo es el Señor, Dios del Universo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Porque santo es el Señor, en el cielo en la gloria Santo es el Señor, en el cielo en la gloria Hosanna, 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 Hosanna al Señor Hosanna, 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 Hosanna al Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío Bendito alabado sea Bendito alabado sea Acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío, Dios mío Bendito alabado sea Conciencia en presión Gloria alabanza a mi Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares Amable Benito Faustino Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Lo que hemos presentado al inicio de esta Eucaristía También lo que han presentado los que nos siguen desde sus hogares Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu En Cristo Compartimos un signo de paz La paz La paz de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que sana Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que limpia Cordero de Dios Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que limpia Cordero de Dios Que sana Ten piedad de nosotros Y danos la paz La paz Mis hermanos Hermanas Aquí está Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Al que debemos escuchar Al que debemos obedecer Dichosos nosotros Invitados a participar En este banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Pasará Para sanarme En este momento De comunión Invitamos a las personas Que no pueden recibir Este sacramento A realizar Una comunión espiritual Diciendo Señor mío Creo que estás presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte Ardientemente Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Al menos Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Hubieses venido Te abrazo Y me uno A ti No permitas Que me aparte De ti Amén Hoy a tus pies Ponemos nuestra vida Hoy a tus pies Glorioso San José Escucha nuestra oración Escucha nuestra oración Y por tu intercesión Obtendremos la paz del corazón En Nazaret En Nazaret Junto a la Virgen Santa En Nazaret Glorioso San José Cuidaste al niño Y por su gran virtud Fuiste digno Custodio de la luz Con sencillez Humilde calpintero Con sencillez Con sencillez Glorioso San José Hiciste bien tu labor Obrero de la luz Obrero del Señor Obrero del Señor Ofreciendo trabajo Y oración Tuviste fe En Dios y su promesa Tuviste fe Glorioso San José Maestro de oración Alcanzanos el don Escuchar y seguir la voz de Dios Hoy a tus pies Ponemos nuestra vida Hoy a tus pies Glorioso San José Escucha nuestra oración Y por tu intercesión O tendremos la paz Y la oración Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Dios Oremos Defiende Señor Con tu protección Continua a tu familia Alegre por la solemnidad De San José Y al saciarla Con el alimento De este altar Conserva con bondad Tus dones en ella Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Llegando a la parte final Agradecer a todos Los hermanos presentes Y a los que Desde sus casas Nos acompañan Gracias por el favor De su sintonía Al padre Robert Alcántara Y al diácono Daniel Pérez Gracias por aceptar Nuestra invitación A nuestros hermanos En la proclamación De la palabra A Daniela de la Cruz Y Luz María Javier También a nuestro hermano Carlos Manuel La Sosé En la animación musical Y de manera muy especial A los colaboradores Del canal Por el gran esfuerzo Y empeño En hacer que esta evangelización Llegue hasta sus hogares Ahora nos preparamos Para recibir la bendición Tenemos una cumpleañera Entre nosotros Vamos a pedirle Que pase por aquí Agradecer también Y saludar Pues desde aquí En lo que la cumpleañera Se acerca Todas las personas Allá en la parroquia San Felipe Apóstol Donde ahora estoy Como administrador parroquial Y la parroquia Está en la mar Y Nuestra Señora de la Esperanza Donde estuve anteriormente Parroquia San Francisco de Asís De donde soy Y Nuestra Señora de la Alta Gracia En Peralvillo Donde me bautizaron Ahora cada vez Hay más parroquia Bueno Dios quiera Dios de amor Y de misericordia Que da la vida Y la sostiene Te bendiga Te llene su amor Y de su gracia Bendiga tus planes Y tus proyectos Y contigo a toda tu familia Que te dé vida y salud Sobre todo Para acercarte a Él Escucharlo y obedecerle En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y a todos ustedes Querida familia Que les bendiga Dios En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Gracias María tú Que velas junto a mí Y ves el fuego de mí María madre Enseñame a vivir Con ritmo alegre De juventud Ven Señor A nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas Que se han muere Gracias por ver el video.